Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video. Esta vez vamos a hacer una reacción de un nuevo trailer que ya está ahorita aquí en YouTube. La nueva película de Will Smith que es el Bad Boys número 3 for life. Así que, ¿quiénes se acuerdan de la película número 1, la número 2 de Los Chicos Malos, Bad Boys 1 y 2? Bueno, ya está el nuevo trailer de la nueva película, así que vamos a verlo de inmediato. Empezamos. Bueno, vamos a ver la reacción amigos, vamos a ver el trailer oficial de The Bad Boys for life. Que ahorita está en el número 4, está trending ahorita en YouTube. Así que veamos el trailer oficial. Veamos. El carro bien bacano. Bueno, está en inglés, pero a ver si lo podemos encontrar luego en español. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 místeros. Real sneak. Martin Lorenz. Ooh. Un nou으로 he ha советuoles clip. Bad Boys for Life Nunca Nunca hagan eso Porque así Así de todo 1.17.20 Va a estar la nueva película De Bad Boys, amigos Bueno, se ve bien interesante, se ve bien buena Como siempre Will Smith y Marty Lawrence siempre hacen películas Así de acción, amigos Así que vamos a ver cuando salga En el 2020, que es enero 17 Del 2020, va a salir ya En cines, así que vamos a estar pendientes Para ver qué tal, amigos, si te gustó la reacción Déjame saber en el comentario de aquí abajo Ya saben, reacciones en español aquí En Farándula on YouTube, nos vemos juntos Victor Carabeo, see you soon, guys ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!